¡Adiós! Omaira Inés García y su familia tendrán su vivienda propia. Ellos fueron desplazados por la violencia de la capital antioqueña. Gracias a la construcción de este proyecto, tendrán un techo para una mejor calidad de vida. Estamos muy contentos con este regalo que nos han dado. Gracias a Dios y a los de la alcaldía de Medellín. Con este apartamento, la familia de Omaira empieza con esperanza un nuevo ciclo en sus vidas. Yo voy a vivir con mis hijos y mis nietas. Tengo dos nietas, una se llama Paulina y otra Luciana. Y también están muy felices que vayan para el apartamento con nosotros. Para doña Omaira y su familia, el tener su casa propia es un milagro que se les cumplió luego de siete años.